Estamos aquí llegando, bueno, ya llegamos a Yecapixtla, ya estamos almorzados, estamos aquí por, ahora sí que, errores de memoria. No salió el video, así que veníamos corriendo, pero aquí estamos en Yecapixtla, igual, una vez más, 60 kilómetros, 60 kilómetros nos echamos. Sin querer, sin querer, sin querer, 60 kilómetros, flaca, te amo, te amo y gracias por el apoyo, hijas, las amo, gracias por las cartas que me pusieron, me dan mucha fuerza para seguir adelante, las amo mucho. ¿Por qué no vais a poner roca esta vez, eh? Me pesaron ya nada más, ¿por qué tanto tiempo? Lo traje, que conociera más lugares, para que te traigan, no por otra cosa. Está rica la asesina, ahí va rica la asesina. Sí, es hora, sí que estamos aquí en Yecapixtla y saludos a todas, a todas, a todas las chicas del Soli, de la Concha. Y ahí nos estamos viendo, 60 kilómetros, una vez más, 6 horas y media. ¿Prepárandonos para la carrera de bicicleta? ¿Para cuál aún? Las 17 kilómetros del Seguro Social. Sí, ¿cómo ven? Solo sí te saludos, un abrazo a todas las chicas del Soli, siguenos esforzando. Y ya nos estamos viendo, la semana. Pongo un poquito aquí, ¿cómo está el business? Estamos aquí en el medio centro de Yecapixtla. Ya se nos hizo un poco tarde, 6 horas y media. Ahora sí que, corriendo, nos tomamos un poquito más de lo que habíamos planeado, pero pues, como estuvo la carretera, se ve que llovió muy feo. Entonces, este, pues sí, nos salimos un poquito de tiempo, pero pues, todo, todo bien. Entonces, que saludos y nos estamos viendo. Muy contentos todos. Muy contentos, una vez más. Una vez más, aquí andamos. Muy contentos, estamos viendo.